¡Limpiad y encerad, abejas! Todo tiene que estar perfectamente limpio, perfectamente ordenado. ¡Tiene que quedar inmaculado! Al juez Buenacera no se le escapa nada durante la inspección anual. Y llegará muy pronto, por desgracia. ¡Lo había olvidado por completo! ¡Hoy toca limpieza general! Seguramente porque no te gusta mucho limpiar, ¿no? Aún tenemos algo de tiempo antes de que llegue el juez Buenacera. Me temo que no, Willy. ¡Tienes razón! ¡Ya no tenemos más tiempo para descansar! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Willy, no corres tanto! ¡Ah! 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 ¡Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Oh! ¡Qué daño! ¡Qué dorado! ¡Oh, mira qué desorden! ¡Buen trabajo, Willy! ¡Menudo lío acabas de organizar! ¡Puta! En toda mi carrera no había visto una colmena en un estado tan deplorable. La situación es completamente inaceptable. Pero la colmena estaba perfecta hace tan solo un instante. Oh, mi querido juez, no termino de comprender lo que ha pasado, pero estoy segura de que se trate de un simple accidente. Ha sido todo culpa mía. También es culpa mía. Mejor dicho, ha sido culpa de los dos. ¡Ah, no! No será tan sencillo. Un desastre así requiere tomar medidas drásticas. Además, ese no es el problema, majestad. Yo sé cómo vamos a devolverle el orden a este caos. Y ahora voy a reclutaros a los dos para que me ayudéis. ¡Vaya cuento con vosotros! Y le pediría a la señorita Cassandra que os eche una mano. ¡El siguiente! ¡Por ahí! ¡Ahí! ¡Ahí y ahí! ¡Aquí, allí y allá! ¡Aquí, allí y allá! Ya está. Mi nuevo sistema de tráfico es perfecto. Debéis seguir las señales al pie de la letra sin pensarlo. Pero, ¿para qué las queremos? Aquí dentro no vuela nadie. ¡Avejita! No estás aquí para hacer preguntas, sino para seguir todas las normas. Puede que Maya sea pequeña, pero tiene un gran sentido común. Con tantas señales de tráfico, ya no sabemos ni a dónde vamos. ¡Es verdad! Si no vamos muy rápido y estamos atentos a los demás, no necesitamos todo esto. ¡Mire lo mucho que hemos limpiado para la inspección, juez Buenacera! ¡Vamos, abejitas! Todavía tenemos mucho trabajo. ¡Alto! ¡Habéis olvidado parar para ceder el paso en el cruce! Me temo que es una infracción muy grave. Lo que os hace falta es una buena clase de aviación. Maya será la primera. ¡Habéis olvidado! ¡Así se hace! ¡No has cometido ni un solo error! Aquí tienes el carné de vuelo, Maya. Ah, gracias. ¡Siguiente! ¡Adelante, Willy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ups! ¡Has cometido un error! Las señales siempre tienen razón. Tienes que seguir las señales. ¡Sí! ¡He aprobado! ¡He aprobado! ¡Siguiente te toca a ti! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡No se pare, señorita Cassandra! ¡No se pare! ¡O terminará provocando un atasco! ¡Señorita Cassandra! ¡No puedo darle el carné de vuelo! ¡Porque pondría en peligro a toda la colmena! ¡Oh! ¡Me considera un peligro! ¡Por lo tanto, hasta que apruebe el examen de vuelo, no tendrá más remedio que ir a pie! ¡Ah! ¡A pie! Pero... ¡Oh! Si no puedo volar, no podré ocuparme de la seguridad. Tendréis que informarme de todo lo que ocurre en la colmena. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Sí! Bueno, ¿a qué estamos esperando? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podremos bajar? Primero tendremos que subir. ¡Ah! Pobrecillas, tienen hambre. Seguro que Buenacer ha obligado a todas las abejas a pasar el examen y no han podido atender a las larvas. Willy, ve a decírselo a la señorita Cassandra. Te espero aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperad un poquito! Pronto comeréis todos. Menos mal que estoy en forma. ¡Oiga! ¡Señorita Cassandra! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡La he estado buscando por todas partes! Las abejas están haciendo el examen con Buenacerá. Las larvas están llorando porque tienen hambre. Buenacerá ha ido demasiado lejos. Suspendido. ¡Siguiente! Duérmete, pequeñín. Cierra ya los ojitos. Willy pronto llegará. ¡Y tan pronto ya estoy aquí! A ver, ¿por qué están llorando todas esas larvas? Ya he visto suficiente. Hablaré con Buenacerá personalmente. ¿No cree que Buenacerá se merece que le gastemos una pequeña broma? Se me ha ocurrido algo. ¡Dad tres vueltas antes de volver a entrar! ¡Oh! ¡Es un sistema maravilloso! Me pregunto cómo podía funcionar la colmena antes de que llegara usted. Por cierto, a la reina le gustaría felicitarle personalmente. Bueno, me lo merezco. Gracias a mí, la colmena vuela como es debido. ¡Oh! ¡Bravo, Buenacerá! ¡Bravo! Bueno, ¿qué le parece a la colmena? ¡Es perfecta! ¡Lo incluiré en mi informe! ¡Oh! ¡Me has tirado al suelo! ¿Por qué no prestas atención? ¿Y tú? ¿Acaso no has visto la señal? ¿O te dieron el carné de vuelo en una estúpida tómbola? ¡Vaya Buenacerá! Al parecer, su sistema de tráfico no es completamente perfecto. ¡Majestad! ¡Estoy seguro de que uno de ellos no habrá seguido las instrucciones! Ya lo verá, majestad. Es un sistema muy sencillo. Por ejemplo, esta señal me indica que he llegado a un cruce de caminos, así que miro a la izquierda y a la derecha y cruzo. Estas señales indican que debo girar, así que giro y giro y giro y giro. ¡Oh, maravilla! Y giro y continúo girando. Esta señal me dice que vuele más arriba, así que obedezco. ¡Oh! ¡Oh! Y esta señal me dice que vaya hacia adelante, así que lo hago sin ni siquiera pensarlo. Sobre todo, hay que obedecer las flechas. Giro tres veces y ya puedo salir. Las señales siempre tienen razón. ¡Hay que seguir siempre las señales! ¡Adiós, juez Buenacera! Creo que no volveremos a verlo hasta la inspección del año que viene. La próxima vez. Espero que no te unas a la brigada de limpieza en el último momento. Bueno, está bien, pero ya es hora de cenar, ¿no? ¡Ah! ¡Oye! ¡Cuidado! ¿Qué moscales habrá picado? ¿Por qué esta mañana todos tienen tanta prisa? Entrenamos para la gran recolección. Tenemos que prepararlos para mañana. ¿La gran recolección? A lo mejor Willy sabe algo del tema. ¡Vamos, vamos! ¡Vais demasiado lentos! Mañana tendremos que hacerlo mejor. ¡Más rápido, más rápido! ¡Vamos! ¡Moveos, moveos! ¿No puedes quedarte aquí? ¡Maya! ¡Willy! ¿Qué está pasando? No lo sé, pero escóndete o te meterán en una sesión de entrenamiento. Nueve, diez, once... ¡Señorita Casandra! ¿Por qué todo el mundo tiene tanta prisa? ¿Qué es la gran recolección? ¡La gran recolección de las campanillas! Estas flores solo se abren un día al año. Eso nos da poco tiempo para recolectar su delicioso polen. Todo el mundo tiene que esforzarse mucho. ¡Pues vamos, Willy! ¡Tenemos que irnos! El día de recolección será mañana. Y solo las abejas con más experiencia son lo bastante eficientes para hacerlo todo en un día. Como si nunca hubiéramos recolectado polen en la vida. ¿Qué se ha creído que somos? ¿Larvas? Podemos hacerlo en otra ocasión. Consolémonos echando una buena siesta. No, 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 no. Ahora no. Sígueme. Todas las flores están cogidas. Siempre podemos volver. Comienzo a tener hambre. ¡Mira! Allí no hay nadie. ¿No te parece un poco raro que no haya ni un alma? ¡Vamos! Recolectaremos tanto polen que mañana la señorita Casandra nos dará una oportunidad. ¡Willy! ¿Un recolector de polen profesional haría eso? ¡Eh, Willy! ¡Ven a ver todo lo que he recolectado! ¿Willy? ¡Vamos! ¡Despierta, abeja dormilona! 60, 61, 62, 66... ¡Señorita Casandra! ¡Mire todo lo que hemos recolectado! ¿Podremos ayudar en la gran recolección de mañana? Bueno, como ya lo habéis recolectado, podéis dejarlo ahí para la cena de esta noche. Y volved al amanecer. Os buscaremos alguna tarea especial. ¡Genial! Debe de estar muy cansado para saltarse la cena. ¡Las campanillas! ¡Es el día de la recolección! ¡Las campanillas! ¡Es el día de la recolección! ¡Las campanillas! ¡Es el día de la recolección! ¡Parece que todos se han ido ya! ¡Qué raro es esto! ¡Willy, despierta! ¡Willy! ¡Maya! ¡Buenas noches! ¡Tengo un hambre que me muero! ¡Todo el mundo está durmiendo! ¡Tenemos que despertarlos para la recolección! ¡Pero si ronca igual que un viejo abejorro! ¡Oh, no! ¡No tiene gracia! ¡Tenemos que despertarlos! ¡Hola! ¡Todos arriba! Aquí pasa algo muy raro. ¡Flip! ¡Flip! ¡Flip, despiertan! ¡No consigo que se despierten! ¡Longuardia, los obreros! ¡Todo el mundo! ¡Calmaos, chicos! ¡No habléis a la vez! ¡Todas las abejas de la colmena están dormidas y no podemos despertarlas! ¡Parece que sea polen de... ¿Qué flores habéis visitado últimamente? ¡Valeriana, lo sabía! El polen de esta flor haría dormir a cualquiera. Por eso las abejas no se despiertan. Pero, ¿por qué se lo comerían? ¡Es culpa nuestra! ¡No lo sabíamos! ¡Añadimos este polen al caldero común! ¡Todo el mundo debió de comer un poco! No tenéis que preocuparos, chicos. Las abejas dormirán tranquilamente todo el día y se despertarán mañana frescas como una rosa. ¿Dormirán hasta mañana? ¡Pero será muy tarde! ¡Tienen que reconectar el polen de las campanillas hoy! ¡Vamos! ¡No tenemos mucho tiempo! ¿Acaso te parecemos abejas o algo así? ¡Ah! ¡Pero es que no quiero ensuciarme las alas! ¡Tenéis que ayudarme! ¡Por favor, es muy importante! ¡De acuerdo! ¡Pero solo por ser tu malla! Tenéis que despegar los granos uno a uno. Haced una bolita con ellos y dejadla con cuidado en el cesto. ¡Y ya está! Cuando hayamos recolectado todos los granos de polen, en el fondo de todo encontraremos el preciado néctar. ¡Y para adentro! ¿Lo habéis entendido? ¡Entendido! ¡Ah! ¡Parece más fácil que fabricar una de mis bolas! ¡Y muy divertido! ¡Habremos terminado en un periquete! ¡Una para ti! ¡Una para ti! ¡Una para ti! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estáis haciendo? He ordenado todos los granos de polen según el tamaño. ¿A qué es bonito? ¡Eh, Willy! ¿Ya hemos terminado? No. Nunca lo conseguiremos. Se ha estropeado todo. ¡Oh, Maya! Es lo que pasa cuando trabajas con principiantes. Pero si tú te has pasado el rato roncando. ¡Es verdad! ¡Menudo esfuerzo para ser una abeja! Hablando de abejas, ¿dónde está tu recolección? ¡Está aquí! ¡Has fallado! Y tiras igual de mal que una babosa vieja. ¡Atrévete a repetirlo! ¡Larva! ¡El gusano! ¡Has fallado, el gusano! ¡Eh, eh! ¡Calmaos de una vez! ¡Súbate! ¡Está bien! ¡Parad! ¡Por favor, parad! ¡Tenemos que continuar con la recolección! ¡Da igual! A ver si consigues calmar los flip. ¡Cuidado! ¡Caen vallas del arbusto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Claro! ¡Claro! ¡Eh, mirad! ¡La hormiga Pol ha venido a ayudarnos! Todavía podemos conseguirlos si trabajamos en equipo. ¡Hurra! ¡Bien! ¡Hurra! Creo que ya hemos terminado. ¡Los últimos granos de polen, chicos! ¡La última flor ya está vacía! Pasión cumplida. Volvamos al cuartel general. ¡Todos en fila! ¡En marcha! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Muchas gracias a todos! ¡Sois estupendos! ¡Y gracias a vosotros, amigos míos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Es la hora de la recolección! ¡Vámonos rápido! ¡Willy! ¡Maya! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Descansar después de la recolección? ¡Es el néctar de campanilla! ¡Pero qué día es hoy! Nuestros expertos en recolección han despertado. Si no me equivoco, chicos, habéis dormido a toda la colonia. Pero lo habéis compensado. Hace falta valor y organización para reconectar un campo entero de campanillas. Creo que todo vuestro trabajo merece una recompensa. ¡Néctar! ¡Néctar! Sí, podéis tomar todo el néctar y la miel que queráis. En cuanto a vosotros dos, Willy y Maya, no os habéis demostrado vuestro talento. Podréis trabajar con las obreras toda la semana. ¡Genial! Espera un momento. Eso significa que tendré que levantarme al amanecer. ¡Gracias! ¡Marx, ¿estás bien? ¡Eh! ¡Están lloviendo pellotas! ¡Qué raro! ¡Todavía no es otoño! ¡Ah, vaya! ¡No pienso quedarme aquí! ¡Vamos, vamos! Quiero enseñaros una cosa. ¿Lo veis? No hay ni moho ni hongos. Parece como si alguien se lo hubiera comido. ¡Aquí hay algo! Tiene un aroma muy fuerte. ¿Qué es? Se llama trufa. Es como un hongo. Normalmente hay muchas más. Es lógico. Estamos debajo de un roble. Las trufas tienen unos filamentos que ayudan al roble a comer y a beber. Y si se quedara así, el árbol se pondría enfermo. ¡Eh! A lo mejor por eso están lloviendo bellotas. Las hojas no tienen muy buen aspecto. ¡Pobrecito! ¿Y si buscamos más trufas y se las ponemos debajo? ¡Sí! ¡Buena idea! Podría funcionar. Las trufas podrían volver a crecer siempre que el que se les ha comido no vuelva a aparecer. ¡Eh! ¡Yo la conozco! ¡Es Molly! ¡Hola, Molly! ¡No! ¡Yo no soy Molly! ¡Me llamo Polly! ¡Molly es mi hermana! ¡Oh! ¡Estupendo! Todavía queda una trufa. Creí que me las había comido todas. ¡Ya basta! ¡Esa es la última! Queríamos plantar más para que el roble se ponga bueno. ¡Estupendo! ¡A Molly y a mí nos encantan! A propósito de Molly, va a venir a verme y le gustan las trufas incluso más que a mí. Se me ha ocurrido un menú mucho mejor. ¡Oh! ¡Bellotas! A Molly y a mí nos gustan más las raíces o las trufas. Bueno, mejor esto que nada. Mientras esperamos a que plantéis más, nos comeremos esto. ¡Tenemos mucho apetito, sabéis! ¡Guau! Las bellotas no le gustan mucho. Si le buscamos un sitio con otras cosas para comer, seguro que Polly accederá a trasladarse. ¿Y así conseguiremos replantar las trufas? Eso sí encontramos más. ¡Mira! ¡Ahí hay otro roble! ¡Seguro que debajo hay toneladas de trufas! ¡Hola, amiguitos! ¿Queréis jugar conmigo? ¿Eh? ¿Qué preferís? ¿A la mosca pilla-pilla? ¿Esconderos en las setas? ¡Ahora no, Barry! Estamos buscando trufas para salvar un árbol. ¡Oh! Pues a mí se me da muy bien encontrar trufas. En serio, las moscas tenemos un sentido del olfato muy acudo. Entonces, ¿sabes lo que es una trufa? ¡Maya! ¡Willy! ¡Ya está! ¡La he encontrado! ¡Es negra y con un olor muy fuerte! Las trufas crecen bajo tierra. Eso es la abuelita de Ben. ¡Eh! ¡Mi abuelita! ¡Ah! 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 ¡Mako! ¡Sí! ¡Preciosa abuelita! ¡Para! ¡Barry! ¡Oh, tranquilos! ¡Estaba a poco try! ¡No, no, 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 no! ¡Mi bolita! ¡Por fin te encuentro! ¡Mi bolita de estiércol querida! ¡Mini! ¡Barry! ¿Te encuentras bien? Espero que no te hayas hecho daño ¡Esperad! Aquí debajo hay una trufa ¿Esta vez estás seguro? Desde luego, reconozco el olor Podéis fiaros de mí, soy Barry el experto Sí, un experto en desastres Yo te creo, quedaos aquí Voy a buscar a Max, él excavará un agujero Aquí abajo hay un montón de túneles Tenías razón, Barry, esto está lleno de trufas ¿Podrías desenterrar una trufa? Por supuesto, podría desenterrar tres o cuatro si quieres Al roble no le importará ¡Hola! ¡Maya! ¡Maya! ¡No te alejes mucho o te perderás! ¿Qué estás haciendo? Tenemos que darles algo para comer a Molly y a Poli Si queremos que se trasladen de casa ¡Fíjate! ¡Mira cuántos rábanos! ¡Ayúdame a tirar! Poli no se lo creerá si no le llevamos uno ¡Es demasiado grande! ¡Vamos, Willy! Tenemos que buscar la forma de traerlas hasta aquí Sin que vean las trufas ¡Haz lo mismo que yo, Willy! ¡Parece divertido! ¡Parece divertido! ¡Está mucho más bueno que las bellotas! ¡Quiero más! Zanahorias y ráganos No es que me gusten, es que me chiflan Además, en los otros tunés ya no queda comida aparte de las bellotas ¡Tengo que decir sola, Molly! ¡Nos vamos a dar un atracón! ¡Menudo festín! ¡Estupendo! De esta forma, Poli y Molly ya no se comerán las trufas de este árbol ¡Hemos recogido cinco trufas! ¡Ahora tenemos que replantarlas! ¿Y cómo vamos a hacerlo? Si nos cae una bellota, nos aplastará ¡Puede que no! ¡Oye, Maya! ¡Nos caerán las bellotas igualmente! ¿Quieres que el roble se ponga bueno o no? ¡Oye, Maya! ¡Puede! Lo hemos conseguido, Willy. Vamos a salvar el árbol más viejo del prado. Ya decía yo que oría bien por aquí. ¡Quieta! ¡Las trufas no! ¡Eh, el pelo! ¡Eres Molly, la hermana gemela de Polly! Perdona, Molly, pero es que hemos tardado mucho en traer las trufas hasta aquí. Además, Polly te está esperando con toneladas de zanahorias y rábanas. ¡Qué hambre me está entrando, abecitas! Bueno, espero que Polly no se lo haya comido todo. ¡Ya está! Ahora tenemos que cruzar las antenas y esperar que las trufas crezcan. ¡Oh! ¡Creo que el árbol se va a recuperar! ¡Eh! ¡Como hemos curado el roble, hoy nos merecemos una ración doble! ¡Horra! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡La primavera es estupenda! ¡Oh! Bienvenidos al nuevo curso escolar. Veo muchas caras conocidas y otras caras nuevas. Hola, soy de la colmena de Hollyhock. Yo soy de una colmena muy cómoda, en la que me gustaría estar ahora durmiendo. Empezaremos la clase con un tema muy importante. ¿Qué sabéis sobre el propóleo? ¡Oh! ¡La alumna de intercambio! ¡Adelante! ¡Hola! Me llamo Hannah. Y... bueno, el propóleo se hace con resina. ¡Señorita Cassandra! ¡Señorita Cassandra! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí, Maya! ¡He encontrado los primeros narcisos de la temporada! ¡He visto cuatro! ¡Y os aseguro que están deliciosos! ¡Sí! ¡Gracias, Maya! Ya veo que todos tenéis ganas de ver los narcisos, pero primero quiero que recojáis la resina para fabricar el propóleo. ¡Quiero ver los narcisos! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Quién es esa? ¡Ah! Es Maya. Vive en el prado. Y es mi mejor amiga. ¡Muy bien, alumnos! Hoy vamos a aprender a fabricar propóleo. Hay algunos agujeros en la colmena que deben repararse. ¡En marcha! ¡Hop, hop! ¡Sí! ¡Vaya! 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 Veo que te crees la mejor. Pero seguro que no sabes fabricar propóleo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Claro que sabe! Y también sabe interrumpir a los demás. Perdona, pero ¿no te emociona lo de los narcisos? ¡Uy! No necesitamos narcisos, sino resina. Pero tú solo piensas en ti. ¿Crees que eso es verdad, Willy? ¡Claro que no! Eres la abeja más amable de todo el mundo. ¡Gracias, Willy! Oye, ¿sabes qué? Voy a ayudaros con la colmena. ¡Vamos a recoger resina juntos! ¡Eres muy gracioso! ¿Quién eres? Me temo que no nos conocemos, abejita. Me llamo Flip. Soy el encargado de ponerle música al prado. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Eh! Veo que llevas resina. ¿Me das un poco para reparar las maracas? ¡Ah! ¡Gracias! Dime, ¿vienes de muy lejos? ¿Cómo te llamas? ¡Hana! Voy a clase de la señorita Cassandra. ¡Oh! ¿Entonces conoces a Willy y a Maya? ¡Eh! ¿Podrías explicarme cómo es posible que Maya caiga tan bien a todo el mundo? Bueno, es que es muy... verás, es... es Maya. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, gracias, Hanna. Buena suerte con la colecta y hasta pronto. ¡Ja, ja! Está bien. Adiós. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, Willy! ¡Oh, maravilloso! De aquí extraeremos la resina y luego podremos comernos los narcisos para desayunar. ¡Eh, weiter! ¡Si! ¡Vacemos! ¡Vamos! ¡Os la vais a cargar por despertarme de las siestas! ¡Ah! ¡Perdone, pero...! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha vuelto loco! ¿Qué le pasa? ¡Vamos, Willy! ¡Ja! 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 Los niños de hoy en día no tienen sentido de la decencia! ¡Oh! ¿Por qué se ha empadado? No le hemos despertado. ¡Acabo de ver a Hannah! ¡A lo mejor ha sido ella! ¡Ah! ¡No, Willy! ¡Ja! Todavía estás un poco dormido! ¡Ja! ¡Eh! ¡Mira! ¡Esta rama tiene suficiente resina para llenar toda la cesta! ¡Es estupendo! ¡Ah! ¡Será mejor que vigile con los escarabajos malhumorados! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Maya! Hannah ha empujado la cesta y lo ha hecho a propósito. ¡Lo he visto! ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Ah! ¡Vamos, Willy! ¡Tenemos que hablar con ella! ¡Mira! ¡Las hormigas también recogen resina! Maya, creía que nos estabas ayudando a recoger resina. Pues... sí, señorita Cassandra, pero... ¡Mirad! ¡Mirad qué he encontrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad cuánta resina para fabricar propóleo! ¡Soy mucho mejor que Maya! ¡Hana, no se trata de una competición! ¡Ten cuidado, Hana! ¡Y Yumi! ¡Yi, jiji! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Estoy seguro de que lo ha hecho a propósito! ¡No, Willy! ¡Seguro que esto no! ¡Oh, no! ¡No, mira! ¡Estás por aquí! ¡Oh, ayúdame! ¡Mira, mi madre! ¡Infíral! ¡La guardería! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Está bien desgarnado! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Niños! ¡Vamos a necesitar mucho propóleo! ¡Vamos a poner a prueba nuestras habilidades y rápido! ¡Es una emergencia! ¿Qué podemos hacer la guardería? ¡Vamos, coge esa! ¡Las larvas! ¡Daos prisa! ¡Dejad la resina allí! ¡Rápido, rápido! ¡Las larvas! ¡Hala! Perdona, Maya. Estaba celosa de ti. ¡Rápido, rápido! Señorita Cassandra, ¿no tenemos suficiente resina? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, tiene razón! ¡No tenemos suficiente resina para arreglarlo! ¡Oh, Maya! ¡Menudo desastre! ¿Maya? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¡Oh, ha sido un accidente, Majestad! Tenemos que arreglar el agujero inmediatamente. La guardería está en peligro. Lo sé, Majestad, pero no tenemos suficiente resina. ¡Espere, Majestad! ¡Soldados! ¡Alto! En el marco del programa oficial de ayuda de las hormigas, le hacemos entrega de tres unidades de resina de emergencia. Vaya, gracias, Paul. Pero tardaremos días para transformar esta resina en proponio y tenemos que cerrar el agujero ya. Es el muro de la guardería. ¿No podemos usar resina pura, Majestad? Eso no nos serviría contra los microbios, Maya. Pero al menos podríamos reparar la colmena. ¡Sí! Y luego sustituirlo por propóleo cuando las larvas ya estén seguras. Aprobado. ¡No! ¡No! Quiero que sepas, Maya, que toda la colmena te está muy agradecida. ¡Has salvado a las larvas! Ha sido un trabajo en equipo. Nuestra clase, las hormigas, mi mejor amigo Willy y también mi nueva amigajana de la colmena de Hollyhock. Eso me recuerda a un antiguo dicho de las abejas. Si tu amigo te mete en un lío, tendrá que invitarte a comer, Narciso. ¡Hola, Maya! ¡Hola, Willy! ¡Ven a jugar conmigo! ¿Qué es esa bola? ¿Se puede comer? Es un tipo de seta especial. Haz como yo. Ya verás qué divertido. ¡Lo ha conseguido! Es bastante fácil. ¡Mi bolita! ¡Mi bolita! ¡Oh, no! ¡Mi bolita! ¡Mi bolita! ¡Oye! Por todo el estiércol. ¿Dónde está mi bolita? ¡Mi preciosa bolita! ¿Cómo has podido perder el control de tu bolita? ¿Dónde te sacaste el carnet de conductor? ¿En la tómbola? No ha sido culpa mía. Ella me ha golpeado. No lo he hecho a propósito. Vamos a buscar las bolitas en lugar de discutir. No pueden andar lejos. Por cierto, soy maya. ¿Cómo te llamas? Roddy. Será mejor que mi bolita esté intacta. ¡Bolita bonita! ¿Dónde te has metido? ¡Bolita! ¡Ven aquí! ¡Bolita! ¿Dónde estás? Pobre bolita bonita tan solita. Debe estar muerta de miedo. ¡Eh! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡No toques mi bolita! ¡Moscas pesadas! ¡Siempre metiendo la nariz en el estiércol de los demás! ¿Has visto cómo se ponen por un pedazo de estiércol? ¿Pedazo de estiércol? ¿Has dicho pedazo de estiércol? ¡Mi pobre bolita! ¡Mi pobre bolita! Suerte que no te ha oído. Se habría ofendido mucho. ¡Por aquí! ¡He encontrado una! ¡Mi bola! ¡Mi preciosa bolita pequeñita! Te he dicho que no te separes de mí. ¿Ves lo que pasa cuando me desobedecen? ¡No te he echado tanto de menos! Seguro que te has asustado mucho. ¡Ah! No pasa nada. Yo te protejo. ¡Eh! ¿Podrías dejar de toquetear mi bolita, por favor? ¿Tu bolita? ¡Pero si es la mía, listillo! ¡No! ¡Es mi bolita! Reconocería su aroma en cualquier parte. ¡No! ¡Es mía y será mejor que dejes de holisquearla tanto! ¿No queréis buscar la otra bolita? ¡Está bien! ¡Tenemos que seguir buscando! ¡Estoy empujando yo todo el rato! ¡Tienes los brazos flojos! Será una broma, ¿no? ¡Pero si soy el único que está empujando! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No, soy yo! ¡No, soy yo! ¡No, soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Eh! ¡Eso parece estiércol! ¡La bolita debe de haber pasado por aquí! ¡Mmm! ¡Qué aroma de almendras! ¡Podría ser ella! ¡Sigamos el rastro! ¿Tú qué crees, Willy? ¡Guau! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mucho mejor! ¡Mmm! ¡Qué olor más delicioso! ¡Date prisa, Willy! ¡Todavía no es hora de comer! ¡Ay! ¡Tanto polen y nadie para llevárselo! ¡Qué desperdicio! ¡Oh! ¡Oh! ¡El dulce aroma de las avellanas! ¡Seguro que es ella! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Ni siquiera reconoces el aroma de tu propia bolita. Ni el aroma de este estiércol. ¿Lo reconoces? ¡Toma! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ya basta! Busquemos la otra bolita. ¿Dónde está Willy? ¡Eh! ¡Es cierto! ¡Las bolitas son muy útiles! ¡Mirad cuánto polen he almacenado! ¡Y es más ligera que una pluma! ¡Bien hecho, Willy! ¡Ahora eres un escarabajo del polen! Yo no diría tanto. Parecen las bolitas que hacía yo cuando era una simple larva. ¡Tú ni caso! ¡Con lo guapa que tú eres! ¡La bolita más guapa de todas! ¡Más moscas! ¡Donde haya moscas habrá estiércol! ¡Vamos a seguirlas! ¡Está allí! ¡Lo sabía! ¡Bien hecho, Maya! ¡Eres la mejor! ¡Ya era hora, hombre! ¡Ey! ¡Apartaos! ¡Es propiedad privada! ¡El primero en llegar se la queda! ¡Cuidado! ¡Detrás de vosotros! ¡Moscas! ¡Mi plato preferido! ¡Au! ¡La espalda! ¡Au! ¡Quedaos la bolita! ¡Es vuestra! ¡Pues gracias por la trampa de moscas! ¡Ahora ya estoy seguro! ¡Esa es la tuya! ¡Buena suerte! ¡Tengo que irme ya! ¡Eh! ¡Estoy seguro de que esa es tu bolita! ¡Mirad! ¡Quién narices se ha creído que es! ¡Oh! ¡Es asqueroso! ¡La va a ensuciar toda! ¡Tenemos que crear un plan para recuperarla! ¿Arriesgar mi vida por una bola de estiércol? ¡Ni hablar! ¿Y si fuera tu bolita la que estuviera atrapada? Seguro que nos pedirías ayuda, ¿no? ¡Ay! Espérame, no tardaré mucho. ¡Ya lo tengo! ¡Se me ha ocurrido un plan! Tecla siempre se echa la siesta por la tarde. En cuanto se duerma, cortamos los hilos y bajamos la bola. Luego la esconderemos en la hierba. ¿Esconder a Tecla? ¡No! ¡A la bola! ¡Presta atención, hombre! ¡Ah! Ya se ha dormido. Podemos salir. Willy, vigílala y avísanos si se despierta. ¿Es del todo necesario? ¡Ay, ay, ay! Lo más importante es que no toquéis los hilos. ¡Os quedaríais pegados! ¡Fase 1 completada! ¡Pasemos a la fase 2! ¡Una vez más! ¡No podemos hacer nada más! ¡Está encallada! Tendremos que usar una palanca. ¿Eh? ¡Pero... ¡Willy! ¡Ven a ayudarnos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Maya! ¡Socorro! ¡Estoy atrapado! ¿Qué ocurre? ¡Ay! ¡Mi bolita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ladronzuelos! ¡Yo os enseñaré a no tocar mi telaraña! ¡Ay! ¡Tenemos problemas! ¡Socorro! ¡Esperad un momento, ladronzuelos! ¡Tengo una idea! ¿Qué estáis haciendo? ¡No me dejéis aquí! ¡No! ¡No! ¡Au! ¡Mi espalda! Estoy mayor para estas tonterías. ¡Ten cuidado! ¡Me vas a arrancar las alas! ¡Malditos bichitos! ¡Siempre igual! ¡Felicidades, Willy! ¡Has sido muy valiente! ¡Me has salvado, Maya! ¡Ay! ¡Tú también, pequeña bolita! Creía que no volvería a verte nunca, nunca más. ¡Yopi! ¡Creíamos que no volveríamos a veros, chicas! ¿Te das cuenta, Ben? Son exactamente iguales. Y huelen igual. Y saben igual. Y tienen la misma forma. ¿Crees que se han quedado la correcta? Es que parecen gemelas. Es verdad. En ese caso... ¡Uno, dos, tres! ¡Ya no volveremos a separarnos, mi bolito bonito! ¡Bien! ¡Está en lo que bien termina! ¡Sí! Gracias a ti, Maya. Gracias. ¿Estás lista para ir a dar una vuelta a mi pequeña bolita de amor? ¡Llevaba todo el día esperando este momento! ¿Qué te ocurre? ¿Te has atragantado con un trozo? ¡Estiércol! ¡Todo sabe a estiércol! Después de llevarlo por todas partes, debiste imaginarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!